En un segundo evento, tenemos que informar la captura de cinco individuos en desarrollo de una operación de anticorrupción en el departamento de Arauca, presuntamente generando un detrimento patrimonial de cerca de 2.400 millones de pesos. La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró materializar la captura de cinco personas, quienes presuntamente realizaron la sustracción permanente de dinero del erario público en el municipio de Saravena, Arauca. Esto lo hacían de manera premeditada y de manera continua, reiterando una y otra vez el retiro de sumas que no superaban los montos establecidos para no generar alertas. Las capturas se llevarán a cabo en los municipios de Saravena, en Sonsón, Antioquia, en Cúcuta, Norte de Santander y en Bogotá. Entre los capturados se encuentran una exfuncionaria de la toserería de la alcaldía de Saravena, Arauca, quien hizo parte de esta dependencia hasta el año 2022 y quien haciendo uso de sus funciones y de su experiencia como exfuncionaria, al parecer extraía dineros de las cuentas de la alcaldía con la participación de particulares. Esta persona habría incurrido en un detrimento patrimonial de aproximadamente 2.400 millones de pesos, muy interesante en un periodo comprendido entre el año 2013 y agosto del año 2022. El modus operandi para la apropiación de estos recursos consistía en giros o en transferencias de dinero de las cuentas de la administración municipal a la cuenta personal de la funcionaria o de terceros, sin soportes que evidenciaran la relación contractual, los pagos por prestaciones de servicios o de nómina. Las cinco personas detenidas fueron presentadas en audiencia pública ante un juez de control de garantías, en donde se dio la legalidad de sus capturas. Allí, la Fiscalía les imputó cargo por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares.